¡Ojo a lo que está dispuesto a hacer el Barcelona en el mercado de fichajes con esta perla! Ángelo Gabriel es uno de los jóvenes más observados por la dirección deportiva del Barcelona. Teniendo el asaltante brasileño 17 años y un gran potencial, ha llevado al equipo azulgrana a apresurarse para concluir la llegada del futbolista sudamericano, por lo que también están expectantes otros gigantes europeos en los últimos tiempos. El Barcelona se establecerá de forma directa anteponiendo una oferta de 35 millones de euros, un gran número si tomamos en cuenta el desconocimiento del futbolista. En definitiva es una apuesta de futuro, como lo hizo el Madrid con Vinicius Junior hace un tiempo, teniendo así un diamante en bruto que podría llegar a Camp Nou y lograr pulir, lo que para la vista de muchos podría ser un jugador clave a largo plazo para el equipo. Xavi tendrá la última palabra. El técnico es el que dará el visto bueno sobre el paso de Ángelo Gabriel al Barcelona. Esto podría ocurrir una vez el jugador cumpla sus 18 años, teniendo mientras tanto que seguir esforzándose en aumentar su potencial en el Santos para que pueda lograr convertirse en uno de los primeros fichajes del Barcelona para la temporada 23-24. Por tanto el Barcelona, que según esta información, podría invertir muchísimo dinero. Pero en esta joya brasileña vamos a seguir hablando del Barcelona y de uno que por el contrario no pudo fichar en este pasado mercado. La oferta del Barça por Bernardo Silva llegó demasiado tarde, así podría resumirse en pocas palabras el motivo que ha llevado a Bernardo Silva a seguir en el Manchester City y no a unirse a los Lewandowski, Koundé, Rafinha y Dembélé. Paulo Silva, padre del jugador, desveló las razones con declaraciones realizadas en el foro Football Talks. Lo dijo así, Cuando llegaron ofertas por mi hijo, ya no era el momento adecuado. El propio jugador desveló que no había recibido propuesta alguna desde España. Si bien horas más tarde se filtró un ofertón culé que al parecer llegó ya demasiado tarde. El padre del luso sí reconoció que hubo interés, pero subrayó que en los plazos adecuados no llegó una opción en firme desde la ciudad condal. Este verano hubo muchas conversaciones, pero no hubo una oferta concreta que hayamos percibido para que se pudiera hacer su fichaje a tiempo. Cuando estas ofertas empezaron a emerger, nos dimos cuenta de que ya no era el momento adecuado para nadie. Si las cosas fueran a ocurrir, habrían ocurrido racionalmente. Así que no era el escenario ideal para Bernardo cuando tiene 28 años. Es un jugador maduro, todavía tiene tiempo en el fútbol para jugar y para aprender y crecer más. Las cosas se tienen que hacer racionalmente y no emocionalmente. Así lo dijo. Por tanto, así fue según el padre de Bernardo Silva. El frustrado fichaje del luso por el Barça. Ya para acabar vamos a hablar de un canterano culé que se ha referido a este presente Barça de Xavi Hernández. El ex azulgrana Carlos Saleña, ahora jugador del Getafe, elogió este martes a Xavi Hernández del que dijo que tiene una idea de ver el fútbol y de jugar, que ya se diferencia sobre el terreno de juego. Aleña, formado como decimos en la cantera del Barcelona a la que llegó con 6 años, afronta su tercera temporada en el Getafe. Club del que ve a distancia todo lo que ocurre en el conjunto azulgrana, lo dijo así. Se está viendo el cambio que ha dado el Barcelona con Xavi. Tiene una idea de ver el fútbol y de jugar, que ya se diferencia. Además ha tenido como entrenadores a Guardiola y a Luis Enrique, los mejores profesores que uno puede tener.